El IBEX 35 ha logrado mantener el nivel de los 9.500 puntos este miércoles. El selectivo español ha perdido un 0,38% esta sesión y se ha quedado en los 9.513 puntos. Y es que la presión de la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha influenciado en todas las bolsas alrededor del mundo. Eso sí, el IBEX 35, al igual que otras bolsas europeas, ha reducido sus pérdidas a lo largo de la jornada. Precisamente por la guerra comercial, ArcelorMittal ha sido el farolillo rojo de la sesión, con una caída del 3,6%. Y en la parte baja de la tabla la han seguido Siemens Gamesa y Mediaset. En cambio, los valores que más han subido esta sesión han sido Melia Hotels, la cadena de supermercados Día, que ayer anunció la venta de su filial en China, y Repsol. Fuera del IBEX 35, pero en el mercado continuo, cabe mencionar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha decidido este miércoles suspender de manera cautelar la cotización de la Socimi Hispania. Y fuera de la Bolsa Española, los principales parques europeos también han acabado en rojo la sesión de este miércoles, excepto la Bolsa de Londres. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.